¡Gracias por ver el video! ¡Osana! 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 Señor, yo vengo a ti porque tengo en mi casa un familiar paralítico y sufre mucho. Si tu gracia hizo un canal milagro de convertir el agua en vino y das vista a los ciegos, bien puedes hacer el milagro de sanar a mi deudo. Vuélvete a tu casa, centurión, que todo se cumplirá como lo creíste. El rabí ataca la ley de Mursés y sin apelación tiene que morir. Nosotros tenemos que cumplir con lo preceptuado en nuestra ley que no puede ser más claro y preciso. El Señor, por boca del antiguo profeta, ha dicho, Yo soy Jehová, el eterno, el primero y el último. Y si un nuevo profeta apareciese ante vosotros tratando de imponeros un nuevo Dios, ese profeta debe morir. ¿Sabes lo que de ti se pretende? ¿Cuál es tu nombre? Todas las asaltan. OANDOS ¡FÁERLANDO OANDOS ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera! ¡Fuera el nazareno! ¡Fuera! ¡Fuera el nazareno! ¡Fuera! ¡Fuera el nazareno! ¡Fuera el nazareno! ¡Fuera! Tu silencio no ha de valerte No creas que por callar Te vas a librar del castigo ¡Condénale! ¡Muera! 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 ¡Que muera! Ya lo oyes Todos te condenan a muerte Llevadle ante el pretor Poncio Pilato Para que su autoridad confirme la sentencia y la van de ejecutar ¡Sacerdotes! ¡Sacerdotes! ¡Liberad a ese hombre que habéis prendido! ¡Yo he cometido un crimen! ¡Os he entregado a un justo! ¡Jesús es inocente! Jesús es culpable y está bien condenado ¡Os digo que es inocente! ¡La voz de mi conciencia me acusa a salvarle! Créeme Poncio Jesús no es culpable Esta noche le he visto en sueños rodeado de ángeles Y ese sueño ha sido para mí la revelación del verdadero Dios Y tú no puedes condenarle Nuevamente acudimos a ti pretor Para que juzgues a este falso profeta Que amenaza con destruir el templo de Israel Este hombre Desde hace tres años blasfema de nuestro Dios Recorre toda la Palestina En contra de nuestras leyes Y está entrado en Jerusalén Triunfalmente proclamándose rey de Judea Y el rey de Judea Solo puede ser llamado Tiberio César Nosotros no tenemos más rey que el César Todo el que se alza como rey Es contrario al César Es un sedicioso Condénale 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 Silencio Vuelvo a repetir Que yo no hallo culpable a este hombre Más Si queréis que sea castigado por blasfemo Y queréis castigarle Será castigado Llevad a este hombre al potro Y que lo castiguen de azotes Después de haber sido castigado Yo Le daré la libertad Eso es poco Merece la muerte Queremos su muerte Crucifícalo 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 Silencio Según la costumbre romana Tengo el poder De conceder la libertad De un reo condenado a muerte ¿A quién queréis que liberte? Yo Os propongo a este Vosotros Tenéis el poder de elegir ¡Abarrabás! 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 ¡Elegís a Barrabás! ¡Abarrabás! Silencio En nombre de Cayo Tiberio César Yo El pretor Poncio Pilato Confirmo la sentencia del Sanedrín Que condena a morir en cruz A Jesús de Nazaret Llamado Cristo Dios Yo, Poncio Pietro, pretor de Judea, en nombre del Imperio Romano, juzgo, sentencio y pronuncio que condeno a muerte a Jesús Nazareno, hombre sedicioso, enemigo de la ley y del augusto emperador Tiferio César. Y por la dicha sentencia determinó que sea clavado en cruz como reo vil, por no haber cesado de soliviantar al pueblo contra la nación de los judíos y hacerse llamar hijo de Dios y rey de Israel. Gracias por ver el video. Hombres que me veis llorar, decidme si recordáis valor mayor que mi mal. Vosotras que tenéis hijos, padres y maridos, socorredme con gemidos y con llantos, no podéis. Mirad qué dicha la mía, mirad si mi mal es fuerte que acaban de darle muerte al hijo que yo tenía. ¡Muerte! ¿Por qué no me entierras a mí si de ti tengo hambre? Adiós, cordero inmortal, adiós lumbre de mis ojos, que me dejas cual rosalentes, finas y abrojos en esta tierra mortal. ¿Cómo olvidarte mientras tenga corazón y me quede un hábito de vida? Cuerpo lleno de tierra, tierra llena de sangre, ¿para qué vivir si no puedo sentir? Adiós, fin de mis suspiros, y he de aceptar que ya no estarás junto a mí en esta pena mortal. Adiós, fin de mis suspiros, ya no te veré jamás. Adiós, sangre de mi sangre, adiós, adiós. Adiós, sangre de mi sangre. Adiós, sangre de mi sangre.